La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, abogó este domingo por ponerse en la piel de lo que están pensando muchos padres, madres, abuelos y abuelas, que miran a los ojos de sus hijas y de sus nietas preguntándose el ahora qué, tras la sentencia de la Audiencia de Navarra, que condena nueve años de prisión por un delito de abuso sexual a los cinco miembros sevillanos de la conocida como La Manada. Así lo manifestó Díaz a preguntas de los periodistas, añadiendo que no comprende ni comparte la referida sentencia. Susana Díaz insistió en que tiene un respeto enorme por la justicia, pero afirmó que muchísimos españoles no han podido comprender esa sentencia. Yo respeto siempre las resoluciones judiciales, las sentencias judiciales, pero esta ni la comprendo ni la comparto. Y yo me pongo a pensar en lo que están sintiendo ahora mismo miles de padres, de madres, de abuelos y de abuelas, mirándole a los ojos a las hijas y a las nietas. Y creo que tenemos que tener tolerancia cero contra toda la violencia sexual y hacerlo desde la política, desde la justicia, desde todos los ámbitos. En esa línea, consideró que queda por delante un trabajo importante de reformar mentalidades y de que se haga más formación en perspectiva de género, en jueces, fiscales y en todo el ámbito de la justicia, y mostró su comprensión al hecho de que la gente haya salido a la calle para protestar por esta sentencia. ¡Gracias!